hola hola estoy llegando a la casa ahora mismo de trabajar me pueden ver son las siete y media estoy muy feliz con mi cámara porque puede hacer vídeo chulo pero es que yo no me veo entonces yo no sé si tengo enfocada y no y esta cosa graba 10 minutos y no hace ningún sonido de ponerme frente al espejo pero me veo mucha bueno solamente le quería decir que me voy a hacer un wash and go para hacerme unos tweets y veo que le queda poquita batería pero la voy a poner cargando que me baño a ver si cojo un chín de batería para finalmente grabar los vídeos haciéndome los flat tweets aunque yo creo que me voy a hacer unos twists pero bueno quizá me haga flat tweets adelante y tweets atrás está bien pues nos vemos ahora y todo por la belleza bye